Música Anoche mientras dormía, tené cosas muy bonitas, son de que tú me querías, me besabas chiquita. Anoche mientras dormía, tené cosas muy bonitas, son de que tú me querías, me besabas chiquita. Son de que tú me decías, que solo eras para mí, que nada te importaría, que yo sería para ti. Son de que tú me decías, que solo eras para mí, que nada te importaría, que yo sería para ti. Soñé contigo, soñé contigo, pero ay que lindo soñé. Soñé contigo, soñé contigo, pero ay que lindo soñé. Que mi cariño, ay que mi cariño, que mi cariño te lo entregué. Que mi cariño, ay que mi cariño, que mi cariño te lo entregué. Que recuerdo de la familia. Y seguimos con Aparicio Show. Tengo que ser. Fui despertando, no era realidad, yo no estaba soñando, tuvé un cariño no más. Fui despertando, no era realidad, yo no estaba soñando, tuvé un cariño no más. En el tiempo te estoy mirando, por ti no te sueño más, y solo sentís pensando, y no te olvido jamás. En el tiempo te estoy mirando, por ti no te sueño más, y solo te estoy pensando, y no te olvido jamás. Soy contigo, soy contigo, pero es que aún lo soñé. Soy contigo, soy contigo, pero es que aún lo soñé. Y no más.